Apenas dos meses después del inicio de las obras de rehabilitación de las escaleras de acceso al Palacio del Infantado, mañana martes se darán por concluidas. El pasado día 13 de febrero comenzaban esas obras que incluían el arreglo y rehabilitación integral de la rampa y de las propias escaleras de madera que se encontraban en muy mal estado. Un proyecto que asumió directamente el Ayuntamiento de la Capital, aunque no eran de su competencia directa. Al proyecto se han destinado 40.000 euros y preveían el cambio de la estructura de madera por otra de piedra que impida una degradación como la que padecía la infraestructura antes de la mejora. El proyecto de adjudicación de la obra se realizó el 31 de enero y las mismas comenzaron 13 días después de forma efectiva, dando respuesta así a una demanda ciudadana. Asumir las responsabilidades fuera de las peleas entre administraciones y mirando por la accesibilidad a los movimientos lleva a ejecutar una obra muy necesaria como es el arreglo de las escaleras y rampa de acceso al Museo de Guadalajara. Con este tuit anunciaba el Ayuntamiento su decisión de ejecutar la obra que incluía en el arreglo de la rampa y las escaleras por su fachada lateral de acceso al Museo, que llevaban más de un año clausuradas debido al mal estado de la estructura. Desde mañana a martes los ciudadanos que pasen por la Plaza de España podrán comprobar in situ las diferencias entre la situación anterior a febrero y las que se disfrutará a partir de ahora. Y además se recupera el acceso lateral y más directo al Museo sin necesidad de acceder por el Patio de los Leones.